Al menos 62 migrantes nicaragüenses han fallecido en Estados Unidos de enero hasta el 15 de agosto del 2023, según datos de la organización Texas Nicaraguan Community, siendo los accidentes de tránsito y los infartos las principales causas de estos decesos. Lo llamativo es que la mayoría de los fallecidos por infarto eran menores de 30 años y no tenían alguna enfermedad preexistente, según el relato de familiares a Justin Ochoa, de la directiva de la organización. Según Texas Nicaraguan Community, si una persona tiene una condición seria, como por ejemplo crisis de esquizofrenia o algún problema mental, no los arriesguen a llegar a Estados Unidos porque solamente la familia puede cuidar y querer en esa condición. De acuerdo a esta organización, detrás de estos fallecimientos podrían también estar ataques de estrés provocados por los horarios extensivos de trabajo, las deudas que han dejado en su país y la carga emocional de ser el único sustento de sus hogares. La organización insiste en que sin importar el estatus legal, ante cualquier alteración en la salud, lo ideal es buscar atención médica. Según la directiva de la organización, la otra razón detrás de las muertes, como son los accidentes de tránsito, es la falta de preparación a través de las páginas web del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que permite descargar documentos para conocer las distintas señales de tránsito de cada estado. El documento es para conductores y peatones. El mismo da las pautas por dónde puedes cruzar las calles, qué es lo que tienes que hacer de acuerdo a determinada señalización. Señalan que hay lugares específicos para cruzar la calle, que no es en cualquier lugar como en Nicaragua. Quienes mueren siendo conductores, según Ochoa, pasa mucho que los migrantes deciden manejarse sin licencia de conducir y, por ende, no existió una preparación previa con clases de manejo. El caso más reciente fue el del joven nicaragüense Gilmer III, quien era originario de Pueblo Nuevo Estelí. Falleció la mañana del 13 de agosto en un accidente de tránsito. Tenía poco de haber llegado a los Estados Unidos buscando el sueño americano. En cuanto a los infartos, el caso más reciente es el del joven nicaragüense Reinaldo Enrique Castillo Flores, de 27 años de edad, originario de Managua. La madrugada del pasado 12 de agosto en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos, falleció de un infarto fulminante después del trabajo al regresar a su casa. Para Noticias 12, Luisa Centeno.